Atenea, la diosa de la sabiduría, es una de las deidades más prominentes de la mitología griega. La diosa tiene un origen muy inusual. Zeus se había tragado a su esposa Metis cuando estaba embarazada de Atenea, porque había una profecía de que Metis tendría un hijo y una hija con Zeus. La hija sería una deidad espléndida, pero el hijo sería tan poderoso que destronaría a Zeus. Zeus comenzó a sentir terribles dolores de cabeza y pidió que le abrieran la cabeza. La diosa Atenea, ya armada y completamente adulta, salió de la grieta que se abrió. Zeus se sorprendió por la hija que concibió, y Atenea se convirtió en la hija favorita del dios supremo. Atenea, a pesar de ser modesta, era una de las diosas más bellas del Olimpo, pero eligió no entregarse a las influencias de la diosa del amor y por lo tanto permaneció virgen por toda la eternidad. La diosa tenía una inteligencia inigualable, y por lo tanto era consultada por otras deidades siempre que necesitaban una solución a sus problemas. Pero la inteligencia no es su único atributo digno de reverencia. La diosa también tiene un valor inquebrantable. Según algunos mitos, fue la única diosa que se atrevió a estar al lado de su padre en la lucha contra el poderoso monstruo Tifón. Todos los demás dioses se han refugiado en Egipto. Debido a su mente aguda y su coraje en el combate, Atenea fue considerada la diosa de la guerra estratégica. Aquellos que lucharon usando su inteligencia fueron bendecidos por la diosa, mientras que aquellos que usaron la fuerza bruta y la crueldad fueron favorecidos por Ares, otra deidad guerrera. La diosa favoreció a los griegos durante la guerra de Troya. Protegía e inspiraba a los guerreros, Diomedes y Aquiles. Pero tenía un afecto especial por el astuto Odiseo. Atenea estuvo junto al guerrero durante la guerra y también protegió al héroe y a su familia hasta que el guerrero regresó a su hogar en Ítaca. La ciudad de Atenas fue consagrada en honor de la diosa, quien conquistó tal honor después de una disputa con Poseidón. Para conquistar el favoritismo de los habitantes de Ática, la diosa les ofreció el olivo, una planta que se convertiría en uno de los símbolos de la diosa. Este episodio aumentó la rivalidad entre Atenea y Poseidón. En represalia, el dios de los mares violó a Medusa en el templo de Atenea. Era la sacerdotisa de la diosa y fue despiadada con Medusa, transformándola en la criatura que conocemos hoy. Atenea es también la diosa de los tejedores. Esta actividad fue muy practicada por las mujeres de la antigua Grecia. En un mito famoso, una mortal llamada Aracne se atrevió a decir que su bordado era superior al de la diosa misma. Atenea y Aracne lucharon para ver quién sería mejor. Según algunas versiones, Aracne fue la ganadora. Pero por atreverse a desafiar a una diosa, fue castigada por Atenea y transformada en una araña. La diosa participó en los mitos de los héroes famosos. Fue ella quien dio el escudo que Perseo usaría para decapitar a Medusa. Atenea también ayudó al héroe Belerofonte a domar al caballo alado Pegaso y también ayudó a Hércules en sus famosas obras. La diosa también jugó un papel importante en la Orestiada, una obra que abarca las hazañas de Orestes, hijo de Agamenón. El joven fue perseguido por la furia, por matar a su madre. Orestes fue juzgado y la mitad de los jurados lo juzgaron inocente, porque su madre fue responsable de la muerte del padre de Orestes. La otra mitad no consideró tal acto como un factor atenuante para el crimen del joven. Atenea, que presidió el juicio, tuvo el voto decisivo. Despejó a Orestes y desde ese día, hasta hoy, el voto que desempata una disputa se conoce como el voto de Minerva, ya que Minerva era el nombre con el que la diosa era adorada en Roma. En la Acrópolis de Atenas se encuentra el famoso Partenón, uno de los lugares turísticos más visitados del mundo, que es un gran templo construido en honor a la diosa que es la patrona de la ciudad. El búho es el animal consagrado a la diosa, y por lo tanto el pájaro ha llegado a simbolizar la sabiduría. También fue posible encontrar el símbolo de la diosa en los escudos de los guerreros atenienses. Otro símbolo de la diosa es elegida de Atenea, que antes pertenecía a Zeus y en el que se anexó la cabeza de Medusa. Siendo la hija favorita de Zeus, muchos se refieren a ella como su sucesora, porque heredó la sabiduría de su madre y el sentido de justicia y el deseo de orden de su padre. Atenea es una figura clave en la mitología griega. El coraje y la sabiduría inspirada por la diosa hizo posible que varios personajes realizaran acciones increíbles, y gracias a Atenea, sus nombres resonarán por toda la eternidad. Atenea es una figura clave en la mitología griega.